Se siguen conociendo imágenes de lo que fue el impacto del terremoto ocurrido en Japón el 1 de enero. En este caso te vamos a mostrar cómo se incendió un mercado, uno de los tres más antiguos de Japón, en la ciudad de Guajima, donde ocurrió este terremoto de 7,6 de magnitud, donde a raíz del terremoto se incendia lamentablemente este mercado histórico de la ciudad. Fue después del terremoto en la península de Noto el día de Año Nuevo. Es uno de los tres mercados matutinos más grandes de Japón. Tiene más de mil años y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Alrededor de 200 edificios fueron quemados mientras el fuego se propagaba rápidamente entre los viejos edificios de madera densamente poblados de la zona. Y vemos entonces más del desastre que provocó el terremoto en Japón, casas destrozadas, las calles cortadas, edificios también que se derrumbaron y en este caso este mercado que tenía más de mil años que se prendió fuego por el terremoto.